Y abrimos esta temporada dándole la bienvenida a un grande del Teatro Cordobés con una proyección nacional que se consolida año a año, Quique Junji, que está liderando un proyecto realmente maravilloso como es el de Elencos Concertados, con presencia en Buenos Aires y con presencia allá en los confines de nuestro continente. Así que, bueno, hablamos con él, vino a visitarnos, nos contó los proyectos y, por supuesto, renovamos la alianza de hacer cosas de manera conjunta a lo largo de este 2023. Quique Junji. En Elencos Concertados tenemos que organizarnos con tiempo y tener una agenda ya pensada desde el año anterior para que no se superpongan las actividades, porque son tantas que ya llega un punto en que a peligra que al superponerse no podamos ni viajar ni compartir con determinados elencos lo que esté haciendo, las actividades. Que nos pasó más o menos el año pasado eso y aprendimos. Este año ya tenemos agendado el año y con tiempo vamos organizándonos para trabajar en Buenos Aires, en Río Grande y en Córdoba. O sea, estamos triangulando el trabajo artístico entre estas tres ciudades, entre Tierra del Fuego, Córdoba y Buenos Aires, para poder hacer un intercambio, convivencias, viajes culturales, donde estudiantes, actores y actrices van moviéndose entre esas ciudades para reconocerse, encontrarse y de ese modo construir identidad. Obviamente, identidad argentina, que es lo que nos falta en este tiempo trabajar. Es muy difícil definirlo por las características que tiene cada elenco, porque cada grupo de trabajadores, encima ahora hay además artistas audiovisuales, músicos que trabajan dentro de la compañía y entonces ya no se puede generar una sola definición. Yo le llamaría un colectivo de artistas. Un colectivo de artistas que trabaja en función de generar redes, porque al trabajar en ellos se generan oportunidades para otros artistas y se van sumando a esa convocatoria que es implícita. No es que se pone en algún anuncio, convocamos a hacer tal cosa, sino que la gente se va acercando y se va sumando y de ahí que va creciendo el ecos concertados. Esta suerte de triangulación es el objetivo de la federalización del teatro, del arte. Este problema histórico, esta problemática histórica que venimos trayendo los argentinos, porque no es de ahora, es de hace cientos de años, el problema de la federalización, desde el arte que se encarga de buscar verdades, de encontrarse el arte, de encontrar cuáles son los defectos y los beneficios de la humanidad. Bueno, buscar la federalización es un punto importante en este tiempo. Por toda la suerte de crisis existencial e identitaria que estamos teniendo los argentinos en este momento, la fuga de cerebros, el ninguneo a las artes escénicas, a las artes en general, el estar en la periferia de todo lo que es demanda del mercado, nos hace también buscar con mucha más holgura esa identidad, sin la restricción del mercado justamente, que es lo que nos condiciona últimamente para producir. Ahí los artistas entramos en una confusión entre las redes sociales, que son parte del mercado, y la producción creativa. Imaginémonos deshacernos por un momento de la gran presión que ejerce el mercado, lo que implica los aportes, los subsidios, los beneficios económicos, y empezar a pensar en la parte humana, en la creación, es como empezar de cero, lo sé, pero arrancar desde ese lugar nos da una buena base para la construcción. Veamos el ejemplo de lo que ocurrió con los fondos federales que están destinados al Instituto Nacional de Teatro, por ejemplo, estuvo en peligro que se perdieran esos aportes del Estado, por lo tanto iba a quedar en la nada. Las artes escénicas, para hablar puntualmente de una de las artes, demandan mucha ayuda del Estado, porque justamente dentro de aquellas demandas del mercado, pagar una entrada no es la prioridad. La prioridad es comer. Entonces el Estado debe intervenir para poder apoyar la creación y que de ese modo se estimule y se pueda esparcir por el resto del país. La cuestión es que si estuvo en discusión en el Congreso y en el Senado una ley que era básica para poder sostener las artes escénicas en el país, si estuvo en discusión y se demoró tanto y todos estuvimos cortando clavos hasta el último momento, imaginémonos qué significa esto en la cuestión de la presencia del Estado. El Estado es sumamente importante históricamente para poder apoyar el arte en general, pero igual nosotros los artistas tenemos un compromiso y un deber que es sostener aquello que estamos haciendo y no depender completamente del Estado. Es decir, encontrar las estrategias actuales que nos permitan sostenernos y autosustentarnos creativamente para poder seguir trabajando en el tiempo. Ahí aparece elenco concertado, en ese punto. Porque tenemos ayuda del Estado en algunas producciones, pero otras las manejamos de nuestro lugar para poder hacerlo crecer y para poder beneficiar a artistas que están en la periferia total. Yo creo que el elenco concertado está en la periferia de lo que son aquellos lugares legitimados, como los teatros oficiales, aquellos elencos que tienen sala. Nosotros estamos en la periferia porque no tenemos sala. Sin embargo, esa puja constante entre los agentes culturales permite que nosotros nos fortalezcamos. O sea, yo le llamo fortalecer la periferia. Quedarnos en la periferia y fortalecerla. El elenco concertado tiene una agenda que es bastante importante para este año en Buenos Aires, Río Grande y Córdoba. En Buenos Aires está la congregación, una obra que ya entra en cartel ahora en abril. En Río Grande se prepara Juan Osurdoi, que para mí es un desafío importantísimo con este personaje histórico que se está visibilizando luego de algunos revisionismos históricos en Argentina. Y en Córdoba producciones, como Córdoba es el centro del Ecos Concertado, hay muchas producciones como el Cometillo Contra Ataca, La Nona, Clásicos, el Teatro Nacional. Y luego producciones que se están preparando para la segunda mitad del año. O sea, son muchas. Deberíamos tener un buen tiempo para poder mencionarlas a todas y todos los colegas que están trabajando. Pero si quieren saberlo, entren en las redes sociales de Elencos Concertados, que es Elencos Córdoba o Elencos Concertados en Facebook, y ahí está toda la programación, los talleres y todas las actividades que tenemos.